Yo siempre he soñado con poder ser escuchado Motivar a las personas con lo que yo he creado Deseo que la gente se esté notificada Darle alegría cuando esté desanimada Un youtuber quiero ser Mucha gente conocer Suscriptores yo tener Yo los quiero entretener Un youtuber quiero ser Mucha gente conocer Suscriptores yo tener Yo los quiero entretener También la suenecia Te acompañan Nos venimos a disfrutar También La suenecia Te acompañan Lo que ya puedes lograr La suculencia es la fuerza ricolina La que te motiva de manera arrepentida Baila este ritmo suculenticioso Siente como el cuerpo se vuelve poroxo Disfruta todo lo que puedas Trata de cumplir todo lo que tú deseas Pueda que un día te vuelvas viral Y que mucha gente visite tu canal Comparte todo aquello que te gusta Y ahora a la gente que te insulta Que lo negativo no te dañe Y que la suenecia te acompañe Comparte todo aquello que te gusta Y ahora a la gente que te insulta Que lo negativo no te dañe Y que la suenecia te acompañe Y que la suenecia te acompañe Y que la suenecia te acompañe Todos venimos a disfrutar Y que la suenecia te acompañe Y que la suenecia te acompañe Lo que quieras puedes lograr Y que la suenecia te va a ir Y que la suenecia te acompañe ¡Suscríbete! Todo lo que verán a continuación es real, excepto que los zorros nos roban. Eso es un estereotipo ofensivo, presentado a ustedes por el Consejo de Zorros de las Américas. Gracias. Thank you. ¡Suscríbete! ¡Soy una mochila que habla! ¡Y yo un mapa con boca! ¡Sus mochila! ¡Venga! ¡Vete! ¡Vámonos! ¡Tú puedes guiarla! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Dora, la exploradora! ¡Dora, Diego! ¡La comida está lista! ¡Pero, mami! ¡Vamos a explorar! ¡No! ¡A cenar! Además, Diego tiene que pararse temprano, se va a mudar a la ciudad, ¿te acuerdas? Su mamá consiguió un nuevo trabajo. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí me acuerdo! Dora, ¿qué dijimos sobre vestir a botas? Es un animal salvaje, amor. No nació para usar ropa humana. ¡Delicious! ¿Pueden decir delicious? ¡Digan delicious! Ya dejará de hacerlo. ¡Delicious! No le sigas la corriente. Si tú le sigas así, no te crees que no te quería. ¡Tío, ¿qué es Parapata? Parapata es una leyenda inca. Una antigua ciudad. Ahora, perdida en el tiempo. Los exploradores la han buscado en vano por siglos. Y, bueno, desde que vinimos a vivir a la jungla, la estamos buscando. ¿Hay oro en ella? Las historias dicen que hay más oro ahí que en todo el resto del mundo. Si la encontramos, ¿nos quedamos el oro? No, no. Nadie se queda con el oro. Queremos encontrar Parapata por motivos arqueológicos. Sí, somos exploradores. No cazadores de tesoros. Y como exploradores, pues, el descubrir nuevos lugares... Ese es el tesoro. ¿Qué? No entiendo. Amor, espera. Cielo, tienen seis. Ah, cazar tesoros malo, explorar bueno. Ok. Eso fue lo que dije. Más o menos. De seguro la ciudad perdida de Parapata... ...tiene muchas estatuas de oro de jaguares. Y de monos, como Botas. Los monos son lo mejor. No es cierto. Los jaguares son mejores. Los monos trepan, se columpian y hablan. Claro que no. Botas no puede hablar. Sí, sí puede. Yo sé más. Soy mayor que tú. Creo que me gritas porque te da mucha tristeza irte. Claro que por eso te estoy gritando. Te voy a extrañar, Diego. Yo también te voy a extrañar, prima. Y a Botas. Guárdalo. Mejores amigos por siempre. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima aventura, prima. Vámonos. Hasta la próxima aventura, prima. Vámonos, Diego. Vamos. Adiós, Dora. Adiós, Dora. Vámonos, Dora. ¡Suscríbete! ¡Hola! Soy Dora y me persigue una manada de elefantes pigmeos. ¿Creen que pueden decir elefantes pigmeos? ¡Suerte para la próxima, Elefantes Curiosos! Perdóname, Caimán Negro, el mayor depredador del Amazonas. ¡Ay, bebés! ¡Bye! Y él es Botas. ¡Hola, Botas! ¡Hola, Dora! ¿Cuál es la aventura de hoy? Hoy seguiremos con nuestra larga búsqueda de parapata. ¡Mira! Es una rana dorada. Su piel es muy venenosa y puede paralizar todo el cuerpo. ¿Pueden decir severa neurotoxicidad? ¡Adiós, rana mortal!